Con permiso de la presidencia, en principio agradecer el uso de la palabra, felicitar a todos los integrantes, particularmente al presidente que ha demostrado ser un legislador comprometido y muy leal a sus orígenes y seguramente tendrá un liderazgo y una guía que nos hará contribuir a México a partir del trabajo legislativo de esta comisión. Para nuestra bancada, la Armada de México representa una de las instituciones más solventes de nuestro país, en el presente e históricamente. Y en ese sentido es que, por ejemplo, estamos impulsando que en el Muro de Honor, en el Congreso del Estado de Jalisco, el próximo jueves quede asentado para la posteridad el 200 aniversario de la Armada de México. Ese es el nivel de nuestra convicción, de nuestro compromiso y lo vamos a refrendar en el trabajo cotidiano. Más gusto también nos da que paisanos como el diputado Antonio Pérez formen parte también de esta comisión. Y juntos seguramente vamos a ser un equipo para seguir apoyando para que la Secretaría de Marina, la Armada de México, sean ejemplos institucionales, luces a seguir, para que sus instituciones de salud, sus instituciones de educación sigan siendo punta de referencia como instituciones de clase mundial. A eso vengo yo a esta comisión agradeciéndoles a todos.